Con nosotros y mucha gente se pregunta qué tiene que hacer un jugador para aparecer dentro del listado de los 100 mejores proyectos de la NCAA. Eso solamente lo puede contestar precisamente un protagonista como el dominicano Brandon Francis que aparece dentro de diversas publicaciones como uno de los jugadores jóvenes de más futuro dentro del baloncesto universitario. ¿Qué se siente estar en tu país y qué se siente que te señalen así? Bueno, primeramente gracias a Dios. Eso es algo inexplicable. Se siente demasiado bien, pero todo eso viene por el trabajo que yo he venido haciendo en los últimos tres meses. Siempre sin bajar la cabeza, practicando duro, practicando duro y siempre pensando que sí, que yo puedo, que yo puedo. Y gracias a Dios tuve un excelente verano y me pusieron entre los mejores 100 como número 34. Excelente. Vamos a decirle a la gente que va a aceptar con la Universidad de Los Gators de Florida. Es una universidad con un programa de baloncesto sumamente famoso y de donde surgió probablemente la figura más importante de nuestro baloncesto actual en la historia, que es el otro, que ganó dos títulos ahí junto a otra generación de jugadores donde estaba yo aquí. Noah, ¿qué siente salir precisamente a ese centro universitario donde un dominicano como tú ha escrito una página importante de su historia? Bueno, yo me siento increíblemente bien ya que yo crecí viendo el otro lugar. ¡Qué bien! Cuando yo empecé a ver la NCAA, que vi a los poder agueros con el coach Billy Donovan y al Horford, me llenó como de mucha inspiración porque yo no veía NCAA. Entonces, cuando empecé a verlo, lo primero que vi fue a Florida. Entonces, me quedé maravillado con la universidad. Entonces, cuando yo llegué allá, mi primer tono fue la Universidad de Florida. Entonces, yo me quedé como, wow, esta es la universidad de mis sueños, yo quiero venir aquí. Pero a ese tiempo, decían... Díselo, en Tokio es mejor, pero eso es para otro día que vamos a delastir. Pero, como te siga diciendo, cuando yo llegué allá, el primer campamento fue allá, y vi la universidad y eso, y no sé, algo como dentro de él me dijo, yo quiero estudiar aquí. Quiero estar aquí. Pero cuando, ese año, yo era Fischman, yo estaba como el primer bachiller. Dije como que, yo tengo que admitir que yo no puedo venir aquí. Yo estoy un jugador que ahora mismo no estoy ready para jugar para la universidad de Florida. Sentías que necesitabas pulirte. Necesitaba practicar más, necesitaba practicar más. Entonces, eso nunca salió de mi mente. Correcto. Pero, tú sabes, después de eso, pasó un año, me rompí la muñeca en el verano. Wow, wow, wow. Como este verano, pero... Anterior. Anterior. O sea, el verano anterior me rompí la muñeca y la gente comenzó a decir, no, que no va a ser el mismo, ya no es el mismo y eso. Entonces, eso fue una de las cosas. O sea, tú sabes que yo no se equivoque en las cosas y, gracias a Dios, eso fue una de las caídas que me ayudaron a levantarme más fuerte. Y cuando me levanté, gracias a Dios, todos los sueños empezaron a ser así en realidad. Y uno de ellos, cuando el coach Billy Thomas me llamó y me dijo, tú tienes una beca en la universidad de Florida. Eso fue uno de los mejores feeling que yo he podido tener en toda mi vida. Eh bien, brevemente, esto es rápido. Esta es la parte final de la entrevista, que es breve. Para que la gente conozca a Brandon Francis, naciste en... La Romana. Eres jugador de broncexto, ¿desde qué edad? Desde los ocho años. ¿Ibas a ser armador siempre o alguien te dijo que iba a jugar a otra posición? No, mi entrenador siempre me puso como armador. Correcto. Desde siempre, porque yo no era grande. Yo crecí como de un día para otro. La gente iba a decir, no, que él iba a tener cinco, once, seis pies. Pero un día para otro me meto a seis, dos, después seis, tres, después seis, cuatro, y ahora seis, cinco. O sea, son bendiciones de Dios, tú sabes, que yo estoy sumamente agradecido y dándole gracias a Dios por todo. A lo único que no pueden enseñar a los jugadores es a ser grande. Exacto. A ser alto. Entonces, jugador de broncexto favorito, tu ícono, tu modelo. El dominicano... Uno de allá y uno de aquí. Yo siempre crecí viendo a Andy William y a Juan Pablo jugar, tú sabes. Ah, sí, sí. Siempre crecí, siempre crecí viéndolo a ellos en la grada y cuando, en el 2004, el Centro Bar que vio a Andy William, lo vi a ver televisión, tú sabes. Y tú sabes, a cómo me he ido López Setién. Con respecto, muchos saludos a Andy. Y después, en el 2010, que vine al Centro Bar que vio a Juan Pablo Montazzo, eso me llenó de mucho orgullo. Y ahora de que está vistiendo esta chaqueta, estoy vistiendo esta chaqueta en la práctica, eso es algo que yo no te puedo ni explicar, tú sabes. Es un sueño, es un realidad y vamos a ver qué pasa, ando a la gracia de Dios y que pasa lo mejor. ¿Y de allá a Estados Unidos para tu mejor modelo? LeBronje. Casi nada. LeBronje, porque la forma que él trabaja, la forma de su dedicación, tú sabes, o algo es mirado. Qué bien. Por último, la gente te quiere seguir por Twitter. O te pueden poner Brandon Francis, pero es arroba, arroba, B, F, R, A, N, C, 5. Correcto. Ahí está. Pueden seguirlo, ver lo que le gusta, ver a qué le da retweet, ver a qué le da favorito. Y estaremos conociendo, en la medida en que esto se desarrolla, el talento de Brandon Francis. Un nombre que mucha gente de ahora en adelante se va a grabar muy bien en su mente en la selección dominicana. Brandon, seguimos arriba. Gracias, mi hermano. Un saludo al balonceto dominicano. Chao.